La seguridad alrededor del examen para los maestros de Michoacán fue extrema, no se descuidó ni un solo detalle. La planeación fue estratégica, no solo en el blindaje del centro de convenciones, sino en el traslado de profesores que se inscribieron desde regiones lejanas, como los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Un contingente de maestros fueron trasladados desde esos municipios costeros a bordo de estos artefactos de la Policía Federal. Algunos hasta compartieron fotos al interior de la nave. Obviamente la cuestión de seguridad, todos los operativos, todas las estrategias estuvieron muy bien aplicadas y planteadas, porque la seguridad de los docentes, que era lo que importaba, de los sustentantes se dio. Mientras tanto maestros de la CENTE que protestaron en Palacio y Casa de Gobierno y que se dirigieron hacia el centro de convenciones, al final decidieron no intentar ninguna acción hostil para tratar de ingresar al lugar y manifestaron su inconformidad de manera pacífica para luego retirarse a sus casas. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.